El alcalde y presidente de la Corporación Cultural de Osorno, Emeterio Carrillo, junto al director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador MIM, Enrique Rivera, administrado por la Fundación Tiempos Nuevos, firmaron un convenio de colaboración entre el municipio y la institución con el objetivo de trabajar en conjunto para incentivar el aprendizaje de la ciencia a través del Museo Interactivo de Osorno. En la oportunidad, Carrillo valoró la firma de este convenio que dijo bien a fortalecer el trabajo que se realiza en el Museo Interactivo de la ciudad de Osorno. Bueno, estamos tremendamente agradecidos por la firma de este convenio que viene a fortalecer nuestra cultura de las ciencias de nuestro Museo Interactivo de Osorno, ya que esto nos permite traspasar información, muestras, investigación, producción, todo lo que significa el desarrollo de las ciencias, tanto en Osorno como sacar la experiencia de acá del MIM, de este Museo Interactivo de la Granja. Creo que es un paso sumamente importante, necesario, para seguir creciendo y fortaleciendo el trabajo con nuestros jóvenes, nuestros niños en la Comuna de Osorno. Por su parte, la directora ejecutiva del Centro Cultural y directora del Museo Interactivo de Osorno, Rosana Faúndez, también destacó la firma de este convenio que genera una vinculación que permite desarrollar diversas áreas que van a mejorar el trabajo del Museo Interactivo de Osorno. Estamos, además de muy felices, muy agradecidos, de poder contar con esta vinculación, esta colaboración virtuosa, donde se va a apoyar a Osorno en su Museo Interactivo de Osorno, con este grande Museo Interactivo, el Mirador de Santiago. Agradecer, por supuesto, a Enrique Rivera, la disposición de todo su equipo, lo que hemos podido dar cuenta ahora, para poder colaborar. Toda la colaboración va a ser en el desarrollo del Museo Interactivo, que tiene un foco hacia la infancia, a la adolescencia, establecimientos educacionales. Tenemos mucho que hacer en Osorno, tenemos un espacio único, maravilloso, es donde funciona el museo, tenemos la gente, hay un interés, una necesidad y un hambre por la ciencia y la tecnología. Entonces, en esa línea vamos a potenciar y yo sé que vamos a hacer un trabajo maravilloso, porque están todas las voluntades del alcalde de Osorno, que nos ha acompañado a hacer esta importante gestión, que es el presidente, además, de la Corporación Cultural. Así que felices, desde que estamos cumpliendo un sueño de finalmente hermanarnos en una forma, con un convenio ya formal, entre los dos museos. En tanto, Enrique Rivera, director ejecutivo del Museo Interactivo Mirador, señaló que este es un convenio importante, que permite desarrollar junto al Museo Interactivo de Osorno, una cooperación en diversas líneas que va en beneficio de la comunidad. Así es, porque el Museo Interactivo Mirador tiene un hermano, una hermana, el Museo Interactivo de Osorno, en el sur, y que para nosotros es muy importante, porque justamente pensarse en red, pensar en la regionalización justamente de estos saberes, de saberes que habitan diferentes puntos de Chile, que nacen desde su gente, y lo que queremos hacer justamente es desarrollar líneas de cooperación, de investigación, de producción, de desarrollo museográfico, para ir actualizando los contenidos que están en nuestros museos, porque la ciencia avanza, las artes avanzan, y necesitamos que estas instituciones justamente vayan mostrando, entregándole a la comunidad, esos últimos avances científicos, artísticos, que van componiendo nuestra sociedad. Este convenio brinda una serie de beneficios que busca desarrollar, promover y difundir iniciativas conjuntas de investigación, mediación, museografía, intercambio de profesionales, y todo lo que permita promover el conocimiento en las artes, la ciencia y la biodiversidad, entre otras líneas.